Siempre nos han dicho que es mejor llevar el depósito lleno, pero también surge la duda de si será bueno llenar el depósito al máximo cuando repostamos, porque se puede cubrir la válvula de salida de vapores, lo que supondría que en el cuadro de mandos se encendiera el testigo por un problema en el motor. En principio no debe ocurrir eso. Las marcas de automóviles han calculado la capacidad de los tanques de combustible para contener diésel o gasolina hasta el tubo de llenado. Existen también sistemas que evitan alguna situación peligrosa, como por ejemplo el llamado rebosadero de la boca de carga por donde sale el sobrante, y además hay una válvula de seguridad que tiene la función de evitar que los gases que se evaporan en el aire del interior del tanque generen una presión excesiva. Por lo tanto podemos apurar y llenar el depósito, pero siguiendo el sentido común para evitar los peligros que supondría un derrame por un descuido. Si esto nos pasa debemos avisar inmediatamente a los responsables de la estación de servicio.